Hablemos de la Romana, donde un hombre murió tras recibir un disparo durante un atraco. José Báez está con nosotros para el siguiente resumen. Principales informaciones en este lunes desde la ciudad de la Romana José Báez. Veamos a continuación. En estas imágenes se pudo observar en las condiciones que fue llevado este joven a la sala de emergencia del hospital de la Romana. Luego de recibir un impacto de bala de manos de individuos hasta el momento desconocidos, estos los cuales lo despojaron de su celular, su cartera, entre otras pertenencias. Este hecho se produjo en el mencionado municipio de Llermosa y que por lo tanto este joven murió cuando recibía las debidas atenciones. Su nombre correspondía a José Feán, quien recibió un impacto de bala y que personas lo llevaron a dicho centro. Asimismo también fue asistido por los médicos de servicio del hospital de la Romana, el nombrado Wilkin Montero. Este que hasta el momento intentó despojar de su pistola a un miembro de la uniformada, recibiendo un impacto de bala, por lo cual fue llevado en estas condiciones a dicho centro de salud. Pasamos entonces al sector de Villaverde, en donde miembros de la policía apresaron a estos jóvenes, estos de los cuales emprendieron la huida al notar la presencia de los miembros actuante. Este hecho se produjo el pasado sábado en la noche y que los mismos fueron conducidos hasta el cuartel general donde están siendo investigados. Miembros de la policía han estado bastante activos en cada uno de los sectores de esta ciudad, con el objetivo de mantener la seguridad a cada ciudadano. Asimismo los operativos continúan realizándose, apreciando a jóvenes a los cuales con pistola en manos y otros con un perfil sospechoso, son apresados y conducidos hasta la dirección regional este. En una última información del ámbito local, en esta ciudad de La Romana, todo listo para los actos protocolares a partir de mañana, que se estará celebrando el día de nuestra independencia nacional. Las autoridades civiles y militares, junto a los estudiantes, estarán desfilando por las principales calles y avenida, izando la bandera a partir de las 8 de la mañana. Así como también hoy se realizó el acto de la bandera, en la plaza de La Romana, en la parte alta de la ciudad. Efectivamente, eso es todo lo que te digo en TCT, canal 49 en La Romana, para la red de noticias CDN, le reportó José Báez. Contigo, Adis, vuelvo a los estudios. Gracias, José.